Ojo, porque se viene el tema de las cámaras, de las cámaras no, se viene el operativo Ofensores en Trenes. Ah, tenés razón. Operativo Ofensores en Trenes. Patricia Bullrich, la ministra de Inseguridad del país, sigue tomando decisiones increíbles. Que en su gran mayoría son provocaciones, porque a esta altura suena como una provocación permanente la de Patricia Bullrich. Ahora decidió escribir un nuevo capítulo de la novela, lanzó un programa que habilita a los policías, a los gendarmes y a los prefectos a exigir documentos de identidad a cualquier persona que viaja en trenes. ¿Por qué? Bueno, le pueden pedir documentos por su apariencia física. ¿Sí? Dice, características físicas. Bueno, si el olfato es policial, dice Patricia, lo amerita, le pedirán documentos, lo podrán detener. Es increíble esto. El programa entró en marcha a través de la publicación del boletín. Se llama Ofensores en Trenes. Vigilará a personas que puedan cometer allí alguna ofensa. Algo que, dicho sea de paso, no siempre implica un delito. Ofensores en Trenes. Es increíble, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Un grupo de pibes y pibas, de adolescentes. Miren tus hijas, con la compañerita de la escuela en el tren, cantando, qué sé yo. Cosa de pibes, ¿no? Sin molestar a nadie. O eso es una ofensa en tren. O sea, bueno, ir a Cana, la gendarmería, la prefectura, todo contra la pared, documentos, donde está la que no tiene documentos, que ya se va a presa. Estamos en un retroceso institucional, pero gravísimo, ¿no? Sí, ojalá que se pudiera pedir documentos en otros lugares también, ¿no? Si hubo mal caso. Vosís en Barrio Parque, por ejemplo. Sí, sí, yo tengo dudas de que... En Puerto Madero, algunos lugares de Puerto Madero. En Nordelta. Ah, Nordelta, Nordelta. Claro, pero aparte, te digo, en realidad desvía la atención del fracaso de la política ferroviaria y de la destrucción de muchísimos ramales de trenes que ni siquiera van a poder ser utilizados para que les pidan documentos. Hay una serie de ramales de trenes en el Gran Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, proceso de destrucción de estos cuatro años de Vidal, Macri, Dietrich y, en particular, Gargirindetti en Lanús, ya que estábamos hablando de Lanús. No, como puede ser, si yo vi propagandas del gobierno Macri, está diciendo que era una maravilla lo que habían hecho con los trenes. No, por eso digo, ya que quieren tomar DNI y quieren preguntar, en realidad lo que estamos olvidando es eso, que han destruido el aparato ferroviario, que han levantado vías, que Vidal, que por suerte se va, levantó un montón de ramales. Así que también hay que relacionarlo con eso, que esconden otras responsabilidades que no hicieron o que, por supuestamente, en el caso de Grindetti, ya que hablábamos de Lanús, como bien vos te habías enterado, que maravilla de Grindetti, levantaron las vías, están hormigonando las vías, destruyendo estaciones. Toda una cosa muy interesante, que eso no se sabe en los medios masivos. O sea, parece lo del DNI, que es una cosa que, por supuesto, es terrible. Pero también hay que recordar esas cuestiones que también mucha gente se está moviendo, en Lanús, en Lomas, para que vuelva el tren. Fijate qué estamos diciendo, que vuelva el tren. De locos, de locos. O sea, este gobierno que ha sumergido en la pobreza y en la indigencia a millones de argentinos, va a terminar con 40% de pobres en la Argentina después de 4 años de Macri. 40% por lo menos, ¿no? 40% de pobres. Increíble. Indigencia, desnutrición, falta de empleo, destrucción del aparato productivo. Bueno, la respuesta de la derecha que gobierna, la respuesta de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de Nuro Pueyrredón, la respuesta del liberalismo es la de siempre. Represión. Hambre y palo, hambre y palo. Están de salida, muchachos, aparte, para esto. Sí, porque no piden en el subte también, ¿no? Que voten al subte a pedir documentos, ¿viste? No, pero en el subte también, ¿viste? Están ahí, en el subte pusieron las cámaras de reconocimiento facial. Claro, ellos eran de cámaras. Diego Santilli puso las cámaras de reconocimiento facial, con las cuales, por ejemplo, una persona estuvo varios días detenida porque se llamaba igual que otra, era homónimo de otra persona, no tenía nada que ver. Bueno, estas cosas que pasan, y se ha demostrado que fracasa ese sistema. Aparte hay un sistema represivo, ¿no? Una sensación de represión, que uno dice, ¿y por qué esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No, bueno, fíjate cómo será que ayer Rodríguez Larreta presentó su plan de gobierno, ahora nos vamos a extender en eso en un ratito, pero entre las medidas que plantea son la instalación de 10.000 cámaras, 10.000 nuevas cámaras de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Veamos esto que comentaba recién. Esta persona que fue presa porque la cámara, el sistema se equivocó. Lo vemos. Colectivo Línea 24, no, perdón, Línea 22. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saque todo, saque todo y pongo el cortado. ¿Quieres revisar? Sí, la mochila que puedo abrir. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Le consulto, ¿bajo qué normativa está en el barrio? ¿Es bajo un decreto? Estamos en la operativa. Bien. Bueno, la cámara, la pantalla negra porque la cámara quedó en el piso. Esto, ¿vos te acordás, Gustavo? Esto nosotros lo vivíamos durante la dictadura cívico-militar. Así es. Durante la dictadura subían a los trenes, a los colectivos, te bajaban, te ponían las manos cuando eran colectivos. Así fue como secuestraron y desaparecieron a 30.000 personas. Los colectivos te pedían en la escuela, te pedían el documento, también en la escuela secundaria. El retroceso al que nos ha llevado Mauricio Macri, Patricia Bullrich, toda esta banda, toda esta banda, es la verdad increíble. Entre ellos Rodríguez Larreta, ¿no? Qué curioso, Rodríguez Larreta habla de 10.000 nuevas cámaras en todos los barrios con tecnología de reconocimiento facial para que cada día vivamos más tranquilos. Yo me pregunto, estas 10.000 nuevas cámaras que plantea poner Larreta en los barrios, ¿será para ver si la gente paga o no paga el parquímetro que va a instalar? Porque aparte de 10.000 nuevas cámaras, Larreta va a instalar 86.000 parquímetros nuevos en todos los barrios de la ciudad. En todos los barrios de la ciudad, para que tengas que pagar por estacionar a la puerta de tu casa. Y si lo estacionás un poco más lejos, vas a tener que ir a pagar igual, vas a pagar más barato. Pero vas a tener que pagar. Y si no pagás y no cambias cada 4 horas, porque ese es el tiempo máximo de estacionamiento, te van a llevar el auto. O sea, vos vivís en un barrio, en tu casa, Gustavo, dejás el auto en la puerta hoy. Un barrio alejado del centro. No hay lugar en la puerta de tu casa, tenés que ir a estacionar a 200 metros. Bueno, está bien, lo dejaste a 200 metros. Te fuiste a dormir. A la noche pueden ir, porque no te vas a levantar a las 4 horas para poner él. Bueno, va la grúa, pic, y te lleva el auto. ¿Cuánto pagan las grúas por mes de Canon? El sistema de grúas del macrismo. Porque, claro, ustedes saben, ¿no? Que las grúas no son de cualquiera. También ahí está el negocio de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. El Canon, 55 mil pesos, creo que pagan por mes. Sí, un poco. Una cosa ridícula. Una cosa ridícula la cifra que pagan. Entonces la pregunta es, estas 10 mil cámaras, con las cuales quieren apaciguar el temor de la pequeña burguesía a los morochos asesinos, servirán también para controlar que esos pequeños sectores de clase media acomodada, que ya no están tan acomodados y que tienen que dejar el auto en la calle porque no les alcanza para pagar cochera, ahora paguen y si no los van a filmar. Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa rara se hace Mauricio Macri y Rodríguez Larreta que es lo mismo.